Se acerca el gran momento. Solo quedan tres días para el mayor evento que el mundo ha conocido. Se trata del E3 2018. Si quieres ser el primero en escuchar los trailers en español, suscríbete aquí a Doble o Nada. Monada. Te recomiendo activar la campanita así sabrás cuando he subido un vídeo y no te perderás nada. Muy pronto nos oiremos. Adiós.